Seguramente empezaste el 2024 con un mensaje que te decía Hermano, este año es nuestro año Hay que ensayar Porque vienen guisos bien duros De 200, 300, 400 Y vamos para arriba que se acabó la pobreza Y tú te emocionaste Porque tienes un corazón noble y eres un músico enamorado, romántico Y le dijiste a tu mujer Mami, mamita Tengo que comprarme otras congas Otra trompeta Porque ahora vienen los guisos buenos y vamos a estar ensayando Han pasado unos días de que empezó el año Seguramente esos guisos no han llegado, como sabrás Viene el 14 de febrero por ahí Y tu mujer seguramente está molesta contigo Y te dice, ¿dónde están esos guisos? ¿Dónde me vas a llevar a comer? Entonces, en vez de pelear con tu director Con tu caimán, te pelear con tu mujer Papi, tu mujer no tiene la culpa, papi Tu mujer estaba clara Lo que pasa es que nosotros nos ponemos románticos Nos ponemos lindos Y dijimos, esa trompeta es la que me hace falta Para estos guisos duros se acabaron los 100 pesos Y al final no se acabaron los 100 pesos Tienen la tarjeta aquí, la mujer por acá Y tú, quieres ensayar con tu caimán Sin duda, no puedo decir otra cosa que la culpa no es Es que te enamoras muy fácil, papi Te dicen, ya llegó la mina de oro Y tú dices, sí Cuatro de una hora ¡Ay, papá!